Oiga, quería preguntarle eso porque hay una gran... ¿Es verdad que se jamaron el programa del que usted vivía? ¿O eso es cuento? Tiene que decirme porque yo sé que usted tiene comunicación por interno. Yo sé que por interno usted tiene comunicación. ¿Es cierto o no? Usted no había venido la primera vez que usted viene. Tiene que responder. Compañero, compañero. ¿Es cierto o no? Acabé de ver la luz. ¡El internet está lento! Espera un momento. Usted no ha tenido ningún mensaje, usted que tanto testea. No estoy diciendo con quién. Pero usted no ha tenido ningún mensaje. Nadie le ha asegurado, nadie le ha confirmado que no hay más cuento del cual vivir. Porque eso dice la gente. Mire, José Carlos, yo creo que... Usted tiene que ser más clarividente que Pupo. Yo creo, José Carlos, que el moniato a la hora de sembrarlo... Porque usted partió a las primeras... José, ¿me fue por todo? El moniato a la hora de sembrarlo se debe sembrar de una forma para que el compañero cuando vaya a sembrar el moniato... Lo que yo siempre he estado muy claro. Siempre, siempre he estado claro. No, usted estuvo claro. Porque cuando yo siempre... Usted recogió la maleta como albite y dijo, voy. Y no es para el campo. Dame acá la maleta que voy para el campo. Ya, ya. Bueno, compañero, si eso sucederá... No me respondió. Si eso sucederá... La pregunta que le estoy haciendo es... Que se prepare UPS con otra caja. Si eso sucederá, imagínese usted. ¿Usted cree que haya sido un pretexto para...? Eh... Según tengo conocido. Mire, mire lo que está circulando en las redes. Mire, mire lo que está circulando en las redes. Dicen, ¿Vivir del cuento fue suspendido de la televisión? Cubanos se preguntan en las redes. Mireme a mí ahí. Yo quiero... Mireme a mí ahí. ¿Dónde está usted? El del pueblo azul. ¿Ese es usted? Sí. Pero en una misión internacionalista, ¿no? Sí. Déjeme preguntarle. Usted que tiene tanta comunicación en directo. ¿Va a llamar? Va a llamar al compañero Verdalle. No, ese no es el teléfono. ¿Quiere que le dé el teléfono? Eh, va a llamar al compañero Verdalle. Compañero Verdalle. Dígame qué pasó. No, ya la gusanera está hablando de bobería. Me lo pone... No quite el noticiero. Y póngamelo ya ahora mismo. ¿Ahora mismo? Ya, ya. No hay nada suspendido. Eso es mentira. Eso es patraña del imperialismo. La suerte es que yo tengo un reportero en Cuba. Sí.